En el caserío El Chino de Garita Palmera, Huachapán, la escuela presenta muchas necesidades, lo cual hace que el clima afecte la educación de los alumnos. Como todo centro escolar siempre va a mostrar sus necesidades, pero precisamente en este centro nosotros tenemos planteados bastantes necesidades, pero siempre vamos priorizando ciertas unas que otras. Nosotros como estrategia hemos solicitado por medio del gobierno central, FISDL, alcaldías, ONG, siempre hemos querido gestionar el muro perimetral. Los niños se ven afectados en esta zona no solo por sus clases, pues muchas veces hasta han sido evacuados por inundaciones. En cuanto al mobiliario, en cuanto a los libros de trabajo de los niños, todo eso se arruinó en las inundaciones que han habido, la última que fue en el 2011. Entonces hay muchas cosas que aquí se necesitan en este centro escolar, pero como una necesidad más priorizada es el muro perimetral para evitar las inundaciones que se puedan dar. Un muro perimetral y la falta de agua potable son necesidades que esa población educativa pide para lograr un mejor nivel de estudio. Con imágenes de Walter Rivera, Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión.